Pero vamos al tema del día, ayer como nos dijo el público, no lo publicamos en nuestras redes porque nos dio como pena. No hay que burlarse cuando alguien se queda sin trabajos. No hay que se quede sin trabajos, se trata del periodista Gustavo Adolfo, exactamente que por culpa de él nos estamos transmitiendo en vivo, en nuestro otro canal de Elisabeth Stein, porque se acuerdan que se puso bien perrucho cuando hizo esta entrevista con los Panini. Mira, Gustavo, yo te había dicho y te lo dije cuando hablamos por teléfono que quien hiciera esa entrevista tenía que estar muy pilas, muy bravo. Tenemos el video, ¿eh? ¿Quieres saber? Pero se lo dijimos al aire, tenemos el recuerdo. A ver, vamos a ver. Un día fuerte porque estamos esperando qué va a pasar, hay mucho movimiento en el periodismo y el público se da cuenta, las redes sociales están acabando con la credibilidad de mucha gente, así que tengan cuidado lo que hacen y dicen. Y quien entreviste a la Panini le va a pasar lo mismo que a María Celeste con Sarita, que va a perder mucha credibilidad. Si no la entrevista bien, haciéndole todas las preguntas, enfrentándola, confrontándola. Entendemos nosotros que los periodistas no somos los jueces, pero hay que hacer todas las preguntas, porque si no, como acaba de decir el güero cabaretero, se meten en tremendo cuetazo. Ya cambió el periodismo, ya cambió el mundo. Ustedes ya perfectamente se dan cuenta cuando uno se está haciendo medio menso, cuando uno quiere ayudar. El que manda en el periodismo es el público. Bueno, Melissa, como te lo anunciamos aquí, tenemos las lavanderas y el lavandero. El lavandero es un periodista que va a lavar la imagen de Carla Panini. Y nosotros lo dijimos en exclusiva, que iba a ser obviamente quien estaba llamando, llama y llama, llama a Carla Panini Américo para tener la exclusiva. Aquí pueden pasar dos cosas. Que Gustavo Infante haga una muy buena entrevista y se lleve todos los elogios de la prensa. O Gustavo Adolfo Infante pase a ser el lavandero de la Panini Américo y se lo coman vivo en las redes sociales. Bueno, aquí desde que llegó a Monterrey, aquí desde que llegaste a Monterrey, que te fuiste a comer con él y que luego te trataron de manipular con su cámara. Pues ahí ya venía la cosa mal. Y pues vamos a ver qué nos dice Gustavo, qué decidió la empresa. Sí, a explicar por qué lo van a sacar de casi toda la mañana y el mediodía de Grupo Imagen. La decisión que se toma es que este viernes termina la repetición del minuto que cambió mi destino y yo salgo del matutino, sale el sol. Es una decisión de la empresa porque ellos tienen el deseo de hacer un relanzamiento de mi imagen como periodista. Era una sobreexposición de mi imagen en televisión que tampoco es bueno. Entonces ellos me lo dijeron, la decisión que se toma. A ver, yo te voy a reconocer algo. Ha sido muy honesto porque él podría haber dicho, no voy a dejar, estoy muy cansado, estoy muy estresado, podría haber metido un cuento. Y en eso Gustavo es bastante honesto, así que eso se lo apuntamos. Yo hablé con gente de Sale el Sol y me dijeron que está dañada la imagen de Gustavo un poco y quieren renovar y quieren... Estaba demasiadas horas también, eso yo lo creo, que estaba demasiadas horas. Pero Gustavo, el minuto que cambió tu vida fue el minuto que aceptaste la llamada de Américo para pautar un lavado de imagen. Ese fue el minuto que cambió tu vida. Y esto te lo advertimos con cariño, te enojaste con nosotros, hablamos en privado, ambos contigo. Y yo lo que me quisiera aclarar aquí algo es, y yo te lo dije Gustavo, el mundo cambió y hay un nuevo periodismo. ¿Cómo? Tenés 36 años de carrera, lo hiciste muy bien, pero ya no estás nadando en la sopa nueva. ¿Por qué? Miren lo que está pasando. Miren, ahí estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo la era de acuario, donde todo va a ser revelado. Ya no hay secretos. No, 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 para, para. Miren, miren la crisis de los programas de farándula, no te rías. Miren la crisis de... Empezó todo cuando el año pasado nosotros desatamos el escándalo de Alvis en El Gordo y la Flaca. Un acosador se quedó más tarde en los camarines de Univisión. No, es que siguen diciendo cosas que nos vayan a desmontar. Pará. Después, ¿qué pasó? Viene que Pepe Origel no era el señor feudal, el caballero de la farándula de Televisa, era un gay más que le gustaba meter chiquitos en su casa. Después Bisoño dejó de ser heterosexual para convertirse en otro gay que va a buscar jovencito y a divertirse en los antros. No, no tiene nada malo, pero se está desenmascarando. Lili Estefan no era la mujer feliz que mostraba en las redes sociales. Suelta la Sopa no era el grupo tan friendly de amigos que hacían un éxito en Telemundo. No tienen rating, ahí hay una maraña de traiciones y de peleas. Y lo de la Sandoval es el declive de Suelta la Sopa. Gustavo Adolfo Infante, que venía invicto, comete un mal paso, que es no escuchar el nuevo mundo, las redes sociales, la masa crítica que está poniendo a todos en su lugar. El viejo sistema de defiendo a mi amigo, tengo mis negocios en el periodismo, ya no se usa más. Se terminó el viejo periodismo. Esto se llama no va más. Y pues aquí les habíamos anticipado. Y tiene una experiencia enorme, si se logra renovar. Claro, les habíamos anticipado que si ustedes entraban a las propias redes sociales de la compañía, y hasta la fecha lo pueden hacer, ¿eh? Con cariño. O sea, tú le pusiste a Gustavo Adolfo Dislike. Dislike. Gustavo Adolfo Dislike. Porque eran muchos los malos comentarios, los dislikes que tenía. Y él insistía, como el discurso de Américo, que cosa tras cosa que ha hecho, se ha comprobado que no deja de mentir. Él decía que eran robots y pues no son robots la gente. Y otra cosa, Elisa, él es amigo de Adame, tiene sus amigos. En el periodismo no tenés que tener amigos. Nosotros nos estamos peleando todos los días con gente que queremos. Pero yo quiero a Laura, pero si ayer tuvimos que sacar cosas. O sea, el periodismo no puede parar. Pero el punto más crítico de Gustavo fue cuando se peleó en un live con la gente. Sí. Que dijo, vos qué, qué haces, por qué no te buscás un perro para tener una vida. Esa pelea con Gustavo, ahí se desbordó él porque no entendió cómo se le estaba yendo de las manos la credibilidad. Porque había un público y un chat y una comunidad de redes sociales que le estaba diciendo, no, te estás equivocando, la entrevista no nos gustó, la entrevista le faltaron preguntas, la entrevista no era creíble. Y él en vez de aceptar la crítica al público como nosotros la aceptamos, a veces el público a nosotros nos critica. Y nos pone incomodados. A vos, a mí, al equipo, a todo el mundo nos critican. Pero hay que escucharlo, es el público. Ahí es donde siento que no está entendiendo la gente. Lo mismo que suelta la sopa. Las redes sociales no van a parar de marcarles lo que está pasando. ¿Por qué no habla Juan Manuel o Borrego o todos los demás de Carolina Sandoval? ¿Por qué no enfrentan con la verdad lo que pasó realmente en suelta la sopa? Ese tipo de cosas, Elisa, van a cambiar la industria del espectáculo. Claro. Y también aquí hay una situación, él dice, que le van a relanzar. Ojalá que también sea cierto. No, no, pero tienen que hacer algo. No podía seguir así. Y obviamente él continúa con su programa de primera mano. Está muy bueno. Exactamente. Yo te lo digo, Gustavo, a pesar de que nos dijiste rateros y un montón de cosas. Y mentiras nuestras. Yo sigo, a mí me sigue gustando y te sigo respetando como periodista. Y me gusta tu trabajo, porque una cosa es una cosa. Yo creo que va a aprender, que es algo que al ego le viene bien. Claro, y aquí estamos nosotros, no estamos molestos. No, él dijo mentiras mías, pero yo se lo perdono. Estaba herido. ¿Qué dijo? Ya está, se me olvidó. No, que me habían despedido de todos los trabajos y todo eso, que lo hizo como para desprestigiarme en México. Por miedo que Grupo Imagen me contrate algún día. Pero la verdad es que no, no, no. Te agradecemos. No nos podemos ir de Estados Unidos. Quédate vos con todas las horas de Grupo Imagen. Pero nada, ojalá que Ana María Alvarado encuentre un buen compañero de farándula, que no sabemos quién es. Tal vez sea un extraterrestre. Ay, pero a mí me gusta mucho cómo lo hace Ana María. A lo mejor la venenosa. ¡La venenosa! No, es muy cara. O nos traemos aquí a chisme en vivo la de venenosa. Elisa, yo no voy a aguantar. Aquí no es chisme en vivo, eh. Ya aguanto, ya aguanto. Oiga, señora, disculpe, aquí no es chisme en vivo, eh. No, no, pero ya aguanto una persona que tiene, ocupa un espacio grande y habla mucho. Ay, cállate. Voy a poner encima la Carolina. O sea, imagínate. Ey, ey, ey. No, no, no. Digo. Fíjate cómo me estás diciendo. No, tú eres una mujer que ocupa el espacio. Está muy bien. Eso hay que reconocerlo. Pero imagínate con Carolina no duras un... Tú con Carolina no duras un día. Nos agarramos del chongo, ¿verdad? Se van a agarrar del chongo para ver quién es. Ah, no, porque ella todas las personas que llevaba ahí a chisme... Las destruía. Ajá, suelta la sopa, las corría, salían como cuete. Aquí sí llegas con nosotros, Carolina. Conmigo no te metas, Carolina, porque yo sí te desgreño como Enrica Famosa Latina. Ok. ¿Eh? Bueno, nada, vamos a ver. Pero a mí sí me gustaría que tener una compañerita de pupitre. No, vos no aguantas a ninguno. No, claro que sí. No, no, no. Claro que sí, la aguanto como... No. Si te aguanto a ti, ¿tú cuándo? No, pero yo soy un santo. ¿Tú cuándo habías tenido una compañera cuando estabas en tus programas de televisión? Nunca. ¿Todo los días me medico para venir a este programa? No, claro, pero tú todos los días, o sea, cuando tú hacías tus otros programas jamás habías tenido una compañerita porque también eres bien pesado, bien fuerte. ¿Yo? Claro, aquí yo me tengo que aguantar que miren, de vieja no me baja, de vieja y de gorda y todo eso también va y lo dice en la televisión, o sea, hello. No, no. Yo también te aguanto, yo también te aguanto. A ver, nosotros también tenemos que decirnos cosas entre nosotros porque decimos la verdad. No, pero yo no te digo... ¿Qué voy a decir? Si mi compañerita es una top model, ¿no? O sea... Ah, ¿y yo qué voy a decir? Que mi compañerito es... Yo por lo menos en la cuarentena me puse las pilas del Gasset 35 libras, pero bueno, vamos, vamos. Ay, ya cállate. Vamos a seguir. Cálmate tú, panzón, también estás bueno de trencón. No, yo no tengo panza. Vean quién empieza. Mañana... Ándale, que me está diciendo Stransky que te van a... Mañana te voy a traer un regalo. Que tú empezaste así. Mañana te compré un regalito porque... Bueno, por lo pronto dicen que te van a quitar 5 dólares por decirme gorda y cosas. No, mañana te traigo un regalo grande. Ok, vale. Bueno, vamos. Comadrigas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.